Se ha bajado lo que es el aceite, las harinas, el arroz, el espaguetes, los fideos, los atunes, todos los productos que son enlatados, todos han bajado. El día de ayer yo hice un video relacionado sobre la canasta familiar y muchas personas me trataron del mustero. Otras me decían, lléveme allá. Otras decían, yo te doy el dinero para que tú hagas la compra de mi casa. Yo le voy a decir a todas esas personas que de pronto no tuvieron la certeza de creer de lo que le estamos mostrando. Ninguna de las anteriores le voy a explicar yo, pero sí le voy a mostrar dónde compré para que te venga. Este es el nuevo mercado, el Gran Bazar, que está ubicado por acá, por los lados de la Plaza del Pectado. Mira, mira y acompañen. Bueno, aquí te voy a mostrar para todos los interesados, los que me estaban diciendo que yo soy el mustero, que tal. Vamos a empezar primero por una parte, miren. Aquí están los precios de los huevos. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el Gran Bazar. Para los que no me creen, yo compré esta casa a la 9.800. Amiga, usted que es la propietaria de acá, lo que no quieren creer es que estos precios no son reales. Sí, son reales. Claro que sí, creamos. Identifiquenme los precios de las personas. Este está en 11.400, este está en 14.400, este está en 15.000. 17.000 y 10.000. 10.000 pesos. ¿Dónde está en 9.800 se la dejan? Cuando le digo que las cosas han bajado, es porque han bajado. Ya está en usted cuál sea la calidad o lo que esté disponible a su bolsillo para comprarse, para llegar para su hogar. El precio del huevo ha bajado, no es mentira. O sea, va bajando, hay varios precios. Estamos ubicados en el Local 230. Sencillo. Antes de especular, antes de hablar y decir cosas que no son, usted primero tiene que visitar. Aquí es un medio alternativo para comprarlo. Y te voy a seguir mostrando. Te voy a mostrar la parte donde compré el aceite, aquí es el del amigo. ¿Cómo está, buenos días? Sí, buen día, caballero. Ayer yo tuve la oportunidad de comprarlo en 20.000, pero hoy tengo una noticia nueva, ¿cierto? ¿Para cómo está este? Este de 3 litros le vale 17.000 pesos. Hable duro para que lo escuchen. Este de 3 litros le vale 17.000 pesos. Este aceite de 3 litros vale 17.000. Y para los que se les ha olvidado la píldora de la memoria, él llegó a estar a 35, 37 o 38 de acuerdo a la marca. Ya estaba cada quien a la disponibilidad del bolsillo de la persona. Y como usted no me quiere creer y quería que no, llévame, llévame, pues no tengo la oportunidad de traerlo, pero sí darle el punto de referencia donde lo puede encontrar. El Granero Ramírez, ¿local qué? 4.48. 4.48. ¿Y cómo se llama el establecimiento comercial? El Gran Bazar. El Gran Bazar, no es mentira, aquí está, venga y visite. ¿Cómo está el azúcar? El azúcar a 2.000 barritas. Bueno, hoy subió el azúcar porque la compramos a 1.800 hasta 2.000, a 2.000. Subió un poquito, o sea, pero dígale. 3 arepas por 5.000 barras. 3 arepas de libras por 5.000. Dale aquí, va. Lo que no me quieren creer, 3 por 5.000, venga. Sí, venga, 3 por 5.000. Como usted dice que va a ser embustero, por si usted venga aquí donde el señor Ramírez y cómprele todo para que vea usted y ahí sale de duro. Mira, 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 mira quién tenemos aquí, ¿ve? A la propia Issa. Oye, mira, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de estas mujeres? Esta fue la primera mujer que nosotros tuvimos la oportunidad de mostrar costillas a buen precio. Y mira, mira el cambio, mira el cambio. Entonces, cuéntale, Issa, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos de todo. Igual que en la calle 10. Tírame los precios, tírame los precios. Ah, bueno, tenemos costillas a 6.5. Oíste, carne a 12 de primera. Bollo a 13. Justificale, que la gente no quiere creer que esto es lo más importante. Carne a cómo? A 12. A 12, dicen que es mentira. Esta a 12. Original de Arley. Oye, costilla a 7 y a 6.5 de esta. A 2.000 de hueso. Bueno, mira. Yo sé yo. Y a mí me gusta hablar con prueba y con hecho. Mi amiga Issa. Una de las pioneras en esta página mostrando lo que es la calle 10 convertida en bazar. Y te voy a seguir mostrando. Vamos para adelante. ¿Con quién estoy? ¿Cómo se llama la amiga? María Soledad. María Soledad. ¿Cuántos años tiene usted, María Soledad? Yo tengo como 30 años. ¿30 años? ¿Usted hizo parte de la calle 10? Claro. Ahora está rubicada aquí en el al pasar. Mi mamá. Hasta su mamá. ¿Qué está vendiendo usted aquí? Ternero asado. Ternero asado. ¿Cómo la dieron al kilo? El kilo a 10. El kilo a 10. Mirad. El kilo de ternero a 10. A 10. A 10. Vamos en quincena. Vamos en quincena. Oye la platica que te toca para el mercado. Te tiras para acá. Haces tu buena compra. Y listo para tu hogar. Vamos para adelante. ¿Cómo tienen los precios de los pollos? Aquí tengo pollo intero a 4.8. Tengo un muro contra muro a 3.500. Tengo un muro completo a 4.000. Alita a 3.500. ¿Y dónde están ubicados? Aquí en el Gran Bazar. Acércate en el 4.97. ¿Qué tal? ¿Cómo tienen los precios de las carnes frías? Tengo a 10.000. Esto es a 9.000. Esto es a 4.000. A 3.500 a libras. 1.300 de la unidad de manguera. ¿Dónde están ubicados? Aquí en el Gran Bazar. ¿Cuál es tu local? 4.28. Amiga. Nos esperamos aquí. Esa es la actitud. Bueno, yo espero y aspiro que con toda esta evidencia que te he mostrado ya sabes dónde están ubicadas las cosas económicas y baratas. O desmentirme las cosas que te estoy mostrando. ¿Sabes dónde es? Lo que era la antigua calle 10 convertía ahora en la plaza o el mercado del Gran Bazar. ¿Tú sabes dónde está ubicado? Esto es prácticamente por acá, por la plaza del pescado. Vale, Dios le bendiga.